Música 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 Yo te quiero cuidar mía, aunque el tiempo me separaré, pero ella siempre se rechazó. Cuando me voy hacia lejos, voy lejos de la rodar y que ya no vuelva. Tal vez a ti no le olvidaré de la presión que me acepto. Cuando me voy lejos, voy lejos de la rodar y que ya no vuelva. Tal vez a ti no le olvidaré de la presión que tú me has hecho. Yo ya me voy lejos, voy lejos de la rodar y que ya no vuelva. Tal vez a ti no le olvidaré de la presión que tú me has hecho. Ay, no me importa de tu querer, ay, no me importa de tu amor, sigue enredando tu corazón, sigue teniendo tu gran amor. Ay, no me importa de tu querer, ay, no me importa de tu amor, sigue enredando tu corazón, sigue teniendo tu gran amor. Esa, 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 esa. Chiquitita, chiquitita, ¿por qué me miras a mí? Chiquitita, chiquitita, ¿por qué me miras a mí? Que tú sabes, tú sabes que yo tengo mi amor. Que tú sabes, tú sabes que yo tengo mi amor. Chiquitita, chiquitita, ¿por qué me miras a mí? Chiquitita, chiquitita, ¿por qué me miras a mí? Que tú sabes, tú sabes que yo tengo mi amor. Que tú sabes, tú sabes que yo tengo mi amor. ¡Eso, eso, vamos! ¡Algo solo con los rayos en vino! Para el norte, para el centro, para el sur del Perú. Chiquitita, chiquitita, ¿por qué me miras a mí? Chiquitita, chiquitita, ¿por qué me miras a mí? Que tú sabes, tú sabes que yo tengo mi amor. Que tú sabes, tú sabes que yo tengo mi querer. Chiquitita, chiquitita, ¿por qué me miras a mí? Chiquitita, chiquitita, ¿por qué me miras a mí? Que tú sabes, tú sabes que yo tengo mi amor. Que tú sabes, tú sabes que yo tengo mi querer. Chiquitita, 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 ¿por qué me miras a mí? Chiquitita, 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 ¿por qué me miras a mí? Baila en fotos, te bailas, lino, me chiquitita, ¿por qué me miras a mí? Eso es lo que me miras a mí, eso es lo que me miras a mí, lino, muchachito, muy chiquitita. ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Eso, a gozar, a gozar! En la guita de nuestra verguientita, que estrella. Bueno, baila, 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 qué felicidad, qué bonita parejita que tengo yo. Zap, 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 y adicto, con valor, lindo, muchachito, morachito. ¡Vamos, compartidos! ¡Eso! ¡Vamos, compartidos! ¡Vamos, vamos, con este remate! ¡A zap, 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 zap! ¡Vamos, compartidos! ¡A si yo me ayú, si yo se me ayú, pero a mi tío hay que sepa y cana y para, 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 para para, para para, para 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 ¡Arriba el cielo! ¡Arriba el quiepito! ¡Estrella! ¡Manas no me he hecho! ¡Manas no me he hecho! ¡Caí de la jugueta con la inigua! ¡Caí de la jugueta! ¡Caí de la jugueta! ¡Caí de la jugueta! ¡Con la jugueta! ¡Caí de la jugueta! ¡Caí de la jugueta! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!